No quiero más clamas en mi vida, solo comedias, de vidas Así que no me vengas con historias de seres, cantos y tragedias Si me llamas para lo que siempre, no te molestes No me quedes allá, 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 sobrevive por si uno lo entiende Me cansa esta triste y no me compresa más He decidido encerrar el dolor y la pena No quiero más clamas en mi vida, solo comedias, de vidas No quiero más clamas en mi vida, solo comedias, de vidas No quiero más clamas en mi vida, solo comedias, de vidas